Que sí, que lo sé, lo reconozco. En este 2020 no estoy cuidando esta serie del niño cruza el charco todo lo que debería. Si me dejáis tres minutos, os lo explico. Esta semana toca confesarse. Vamos allá. Pues sí, toca confesión. Sé que tengo pendiente hablaros de las notas, de cómo se evalúan las universidades estadounidenses, de qué es todo eso de los advisors y las relaciones de los alumnos con los profesores. Hablaré también de algo que nos tiene muy ocupados ahora, del famoso transfer, de los cambios de universidad. Os lo explicaré porque es que a Miguel le toca este año por circunstancias hacer transfer, estar en el curso 2020-2021 en otra universidad. Así que os explicaré un poco cómo es ese proceso. Pero toca confesar y toca explicar por qué en este 2020 estoy dejando un poquito más los capítulos. Primero, trabajo. Segundo, tampoco hay muchos más temas que tratar. Creo que ya os he ido poniendo al tanto de todo. Pero quizá la razón principal es que en casa estamos un poco ñoños, los papás. Se empieza a notar ya lo de ser padres abandonados. Sí, esa es la confesión. El primer semestre fue de maravilla. Las notas de Miguel Ángel fueron excelentes. Jugó bastante más de lo que yo creo que él y todos pensábamos que iba a jugar para ser su primer año. Él dice que ha evolucionado un montón en el baloncesto y está muy contento. Así que nosotros contentos. Pero se empieza a notar que no está. Empezamos a echar en falta que él ya hace su vida y que no tiene tanto tiempo como antes para llamarnos. Ojo, llama y cuando lo hace estamos hora y hora y pico y dos horas ahí de videoconferencia, que la verdad es que viene muy bien. Pero hay muchos días que no da señales de vida y nosotros ya empezamos con los mensajes. Oye, tienes un rato para tus padres. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Llámanos. Luego, como a todos los chavales adolescentes y universitarios, pues hay que seguir recordándole alguna que otra obligación, ¿verdad? Que si no has mandado tal correo, que si estoy esperando que me respondas de esto, en fin, se lo perdonaremos. Pero sí, se le echa. Se le echa un poquito de menos a Miguel Ángel y por eso también tocaba confesarse en este episodio. He encontrado, eso sí, la solución para estar comunicado con él a diario, aunque no hablemos. Por mi profesión, pues yo ya aprendí hace tiempo que a los chavales jóvenes hay que buscarles donde ellos se comunican. Ahora ya sabéis que hay muchas aplicaciones de redes sociales. Pues ahí me he ido yo. Me ha liado para intercambiar snaps. Yo ya usaba Snapchat. Si sabéis quién es mi el link, que es ese alter ego mío, que sale de la aplicación de Bitmoji, pues eso lo hago con Snapchat. Bueno, pues Miguel me ha liado porque dice que él con sus amigos y amigas que lo que hace es que cada día se envía un snap de ida y vuelta. Y van acumulando unas llamitas que las llaman string o no sé qué. Esto no se me quedó muy claro. Y mira por dónde, pues así al menos tengo uno o dos mensajes suyos diario. Que algo es algo. Así que, como en su día ya os hable de qué formas hay para comunicarse con él, que si videoconferencia, digo con él, con vuestros hijos que están en Estados Unidos o se van para allá, ¿vale? Redes sociales, grupo de WhatsApp con la familia. Pues oye, preguntadle qué otra red social usa, que si el TikTok, que si el Snapchat, que si Instagram. A lo mejor os toca haceros de alguna de ellas. Nada, que se pasa todo bien, incluso los ratitos de año de alza. Ya sabéis, contádselo a más gente. Tenemos que ser muchos más en esta ventura.